...de Santana, la puso para Sánchez, la va a aguantar y va a meter el zurdazo, Sánchez... ¡Mirá la avalancha, ya cómo venían hacia el alambrado! Saque de arco. Por acá el negro Leiva, acá está Leiva. ¿Qué vas a hacer, negrito, en el área? Están esperando Sánchez y Mendoza. El toque viene para Galarza, otra vez Leiva, levantará Leiva, no. El toquecito ahora, otra vez el negro, y el negro que va a levantar, Parizán, que la baja, Mendoza, ¡gooool! ¡Gol! ¡León, fin! Cuando parecía que íbamos al 0 a 0 al término del primer tiempo, apareció Franco Mendoza, 43 minutos, Banfil 1, San Lorenzo 0, pero estaba habilitado el negro Mendoza. ¡Momento, Rexona! Otra vez con pelota parada, especialidad de la casa. Acá está Galván, levanta Galván, Sibeli arriba, paleta también, Sibeli. El rebote, paleta, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol de Banfil! ¡Qué chilena vendió el lungo paleta, en dos minutos cocina el partido! ¿Lo digo o no lo digo? No, no digo nada. ¡Gana Banfil, 2 a 0 en la coniga del primer tiempo! ¡Paleta, apareció Gabriel, paleta! Algunos preguntaban si paleta estaba habilitado. Vean ustedes la posición de Adrián González, que va a permitir que sea lícita la posición del zaguero. Buen recurso de paleta, la pelota se le iba. Chilena ya a cobrar, cuando parecía, como decía Walter, que el primer tiempo terminaba 0 a 0. Banfil se va al descanso 2. San Lorenzo 0. ¿Qué hicieron para Romero, Romero, Romero? ¿Y lo canto Romero? ¿Romero? ¿Cómo hago para explicar esto que te perdiste, Rulo? ¿Vos tenés explicación, Martínez? Porque yo... No. Le faltó experiencia, no supo cómo definir. Adrián González, Coudet. La levantó Coudet, la bajó Cardoso, se la lleva Molina, que va a buscar... ¡Travesaño, el Pocho! ¡Pocho! ¿De qué te vas a disfrazar ahora? Se ha salvado milagrosamente Banfil. Primero el travesaño. Mirá que el travesaño le ponen al colombiano justo acá en Banfil, ¿no? No fue Walter García a buscar esa pelota. Tampoco Mendoza, pero sí Pepe Sán, la domina Sán. No fue falta de Bottinelli, ¡pinal! A mí me pareció de una que fue full. ¿Vos la querés ver de nuevo o lo vemos? Bottinelli sigue reclamando, también Saja. No tuvo dudas, Pezota, el árbitro Rosarino. Y está molestado Bottinelli. Si sigue protestando lo van a echar, ¿eh? Saja lo está sacando. Estamos en 19 minutos, falta mucho, pero va Sán. Acaba el Pepe. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Banfil! El arquero para un lado, la pelota para el otro. Gana Banfil 20 minutos del segundo tiempo. 3 a 0 a San Lorenzo. Llegó José Sán, el Pepe Sán. No digo nada porque falta mucho. ¡Gol de Banfil 20 minutos del segundo tiempo! ¡Gol de Banfil 20 minutos del segundo tiempo! ¡Gol de Banfil 20 minutos del segundo tiempo! Volvamos a ver la jugada del penal. No hay dudas que hay infracción de Bottinelli, pero cuando le pega, no había ingresado al área todavía Sán. Después termina adentro por el golpe del hombre de San Lorenzo. Sán, Sán, acá está Sán, está Vuelta García. ¡Ah! La sacó Saavedra. Le hicieron jamón y queso al Pepe Sán entre Saavedra y Bottinelli. Tiene para el chacho Caudet. Lo van a echar. Está muy sacado el pibe. Lo van a tener que tranquilizar. Bueno, pero atención. Hay un exceso verbal. Es poniéndose a que lo eche. Lo echaron a Bottinelli, ¿viste? ¿Pero quién echó? ¿A Sán? ¿A Sán echó? No, echó a los dos. Sí, a los dos, a los dos. Sí. Seguramente se quedaron discutiendo después de la última jugada. Atención, eh, que ya lo está esperando, lo quiere ir a buscar a Bottinelli. Y bueno, la salida es compartida, ¿no? Se viene Zitanich. 20 por 27 en Banfield. No se apura, sabe cuando hay que acelerar. Romero. Zitanich. Otra vez para el rulo. Otra vez para Zitanich. Va Zitanich. Casi le hace penal. Zaja Zitanich. Tiene para el cuarto. Cuarteto. Zitanich. ¡Gol! 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 ¡De Banfield! Cuarteto nomás. 32 minutos. Apareció Zitanich. Banfield 4. San Lorenzo 0. Ahora sí, Martínez. Listo el pollo. Pelada la gallina. ¡Momento! Rexona. ¡Mirá, hijo de puta! ¡Mirá! ¡Multimo 0! Acá le va a caer la pelota para Juana Barrio Nuevo. Va para Zitanich. Tiene el quinto. Zitanich. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Banfield! Vino el quinto nomás. Dos de enero. Gana Banfield. 5 a 0. Apareció de nuevo Zitanich. Zitanich por dos. Banfield 5. San Lorenzo 0. Goleada en el sur. Lo sufre San Lorenzo. Los hinchas de San Lorenzo dicen, esto es San Lorenzo. En referencia a los anteriores clubes que dirige Alfaro. Qué bien que le hizo Galván. La pone para Zitanich. Quiere el sexto Zitanich. Zitanich. Tapó bien el chino Zaja. Una fira Zitanich. Te digo que con ley va. Señoras y señores, va a ganar y ganó nomás Banfield. Con buen arbitraje del señor Pesota. Festeja el gatito Lid. Banfield ha goleado a San Lorenzo en una muy buena producción. Con dos goles de Zitanich. Uno de Mendoza, otro de Paleta y otro de San. Banfield ganó 5 a 0 a San Lorenzo. Las figuras son varios. Pero nos quedamos con el negro Leiva. Para, tirá para atrás, tirá para atrás. A verla de nuevo. ¿Para vos está adelantado o no? Sí, no sé. Pongamos el Televín. Red Megatón y auspicia el Televín. Juega realmente difícil porque ahí va Mendoza y San hacia la pelota. Los dos con intención de jugar. De todas maneras, la pelota sigue cruzada. La va a cabecear San, habilitándola hacia atrás a Mendoza. Pero Mendoza está adelantado cuando parte la pelota y después saca ventaja de esta posición. Red Megatón y auspicio el Televín. ¿Vos crees que salga campeón gimnasia? Pero en la última fecha juegan con gimnasia. Qué difícil eso. Mirá, yo creo, lógicamente quiero salga campeón gimnasia. Por ahí hay que dejar siempre que salga campeón River, Boca. Es hora de que salga un equipo dentro de todo chico. Y bueno, pero yo creo que ellos van a venir a jugar acá de visitante y les va a costar muchísimo. Yo sé que en el fondo siento ganas de que salga campeón gimnasia. Pero bueno, tengo que defender la camiseta de Bonfi y le quiero ganar. Contame qué pasó en la expulsión. No, no, para mí fue penal otra vez. Se me tiran dentro de tres para quebrarme. Si no salto, para mí me quiebran. Porque si me quedo parado, me quiebran. Y bueno, después fui y discutí con Darío. Porque ya venimos discutiendo el primer tiempo. Y me extraña de él porque somos el mismo representante. Y estuvimos comiendo juntos una vez. Entonces molestan esas cosas. Pero bueno, ya quedan ahí y después lo hablaré con él. Cuando vos perdés, lógicamente, el primer responsable es el entrenador. Siempre. Siempre el entrenador va a ser el primer responsable de los momentos adversos. ¿Vos haces cargo de esto? Siempre me hago cargo. Nunca le esquivé el bulto y siempre soy el primer responsable de esta situación. La gente está enojadísima con el técnico. No, pero los que jugamos adentro somos nosotros. Nosotros somos los principales responsables. Nada, ¿qué le vas a decir a la gente? A la gente le estás rompiendo la ilusión. ¿Qué le puedo decir? No le puedo decir nada. O sea, yo creo que lo único que tenés que decirle es perdón.